Tengo que decírtelo, pedírtelo, hacértelo entender No quiero vivir sin vos Tengo que dejártelo, escribírtelo, contártelo otra vez No quiero vivir sin vos Tengo que gritártelo, cantártelo, rogártelo de pie No quiero vivir sin vos Tengo que dejar de hablar y de pensar y comenzar a actuar Si no quiero vivir sin vos Desde el umbral al ascensor Y desde la copa del árbol más alto Quiero intentar volar los dos Aunque otra vez nos demos con trofán Quiero compartir con vos el vino, el sexo y el amanecer Plaza San Martín también Quiero acompañarte, andar y abrazarte, sonreír y llorar Yo escribo mientras vivo el car Y aunque el amor nos va a destrozar Y tu río tenga solo una orilla Tengo que animarme a saltar No sea cosa que me enseñen a nadar Expectativas de más El amor es simple y lo simple nunca es fácil Quiero sentir que esta vez Todo está bien Que solo estoy soñando un sueño negro Y despertando te veré reír Tengo que gritártelo, cantártelo, grabártelo y cambiar No quiero dejarlo acá No quiero dejarlo acá Expectativas de más El amor es simple y lo simple nunca es fácil Quiero sentir que esta vez Todo está bien Que solo estoy soñando un sueño negro Y despertando te veré reír Voy a obsequiarte un jardín Vivir en él y morirá abrazado Y aunque sea tarde otra vez Here comes your man Te vaso, te vaso, te vaso, te vaso Te vaso